La noticia del momento. Buenas noches, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información del día. Acompáñenos para conocer los detalles. Hoy en Telepaís. Narcotráfico y policía. Telepaís tuvo acceso a la investigación que sigue la FELC-CN contra el ex policía Gonzalo Medina. Surgen nuevos nombres. Director con antecedentes, el ex fiscal Milton Mendoza aseguró que el ex policía Gonzalo Medina tenía un proceso por los hechos del 2003. Este no prosperó. Buscan a desaparecidos. Familiares de las personas sepultadas en el deslizamiento piden no parar la búsqueda. Hacen una misa para el descanso de sus seres queridos. Deslizamiento en La Paz. Los damnificados comienzan a sufrir dolores de espalda y resfríos por el frío. Más de 30 personas reciben atención médica diaria. Caso Odebrecht. La fiscalía investiga 15 transacciones inusuales en la cuenta de Carlos Mesa entre el 2007 y el 2009. Quieren determinar si los fondos son ilícitos. Muerte en enfrentamiento. Uno de los detenidos por la muerte de un hombre en Achocalla fue enviado a prisión. Peligro en el alto. Un guardia de seguridad fue herido con un cuchillo en la cabeza. Sucedió en un local nocturno de esa ciudad. 19 horas con 32 minutos. El desarrollo de toda la información en Telepaís Central. Acompáñenos y continúen la programación de la red unitario. La noticia del momento.